Hace un tiempo os trajimos un vídeo hablando sobre la posible independencia del estado de Texas. En el vídeo de hoy en Memoria Estepez os vamos a hablar de la quinta economía del planeta. ¿Alemania? ¿Japón? ¿La India tal vez? ¿Por qué nos hablas de Texas entonces? Pues porque amigos, la quinta economía del planeta no es ninguna de estas. Estamos hablando de California, o al menos lo sería si se constituye como país, ya que al igual que Texas sigue siendo un estado. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas sobre la posible independencia de California. ¿De verdad existen independentistas en California? ¿Podría California independizarse? ¿Qué ganaría con ello? Si te interesa la respuesta a estas preguntas no te vayas del vídeo, pero antes de empezar, dejadme deciros que California es el lugar donde se encuentran algunas de las empresas y fortunas más importantes del mundo. Y si de algo saben por allí es de usar su dinero de forma inteligente y de proteger su capital contra la inflación. Así que yo que tú haría lo mismo que ellos. Y una gran manera de protegerte contra este mal llamado inflación es con nuestros amigos de Trade Republic, que han patrocinado este vídeo por una muy buena razón. Y es que Trade Republic ha lanzado productos muy innovadores para incentivar el ahorro. ¿Cómo? Muy sencillo. Con Trade Republic podrás obtener el 3,75% de interés anual por tu balance de efectivo de hasta 50.000 euros. Un interés que se calcula diariamente y que te irán pagando todos los meses, sin condiciones ni vinculaciones. Con tu dinero siempre disponible. Pero ojo que hay más. Y es que la tarjeta de Trade Republic te devolverá el 1% de tus compras con un límite de 1.500 euros al mes, siempre y cuando tengas un plan de inversión abierto e inviertas un mínimo de 50 euros al mes a través de sus planes de inversión gratuitos. Otra ventaja de esa tarjeta es que te permite redondear tus compras e invertir ese dinero sobrante, siendo esta una forma comodísima de ahorrar poco a poco. Es decir, que si gastas 1,25 euros, se invertirán 0,75 euros en la acción UTF de tu elección. Además, podrás sacar dinero en efectivo en todo el mundo sin comisión para retiradas de más de 100 euros con uno de los mejores tipos de cambio del mercado. Y por supuesto, todo ello con una seguridad total que incluye notificaciones en tiempo real, límites de gasto, bloquear determinadas operaciones, como los pagos contactless o el poder congelar la tarjeta en cualquier momento. Además, el dinero depositado con los bancos asociados de Trade Republic, algunos de los bancos más prestigiosos del mundo, como JP Morgan, Citibank o Deutsche Bank, está asegurado por los fondos de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros por cliente. ¿Y cuánto cuesta tener esta tarjeta? Pues lo mejor es que no tiene ninguna cuota mensual de suscripción. Así que yo no perdería más el tiempo y me informaría en el enlace que te dejo en la descripción. Y dicho esto, vamos con California. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso histórico de California. Al igual que muchos otros territorios americanos, el lugar que ocupa hoy California estaba habitado por un grupete muy variado de tribus indígenas, los Chumas, Miwok o Tongva, entre otros. Mucho tiempo después, tras la conquista española, se fundó la primera misión para convertir a esta peña al cristianismo en San Diego de Alcalá, la actual San Diego de Asecas. Este territorio fue parte del conocido virreinato de la Nueva España, hasta que en el año 1821 llegó la independencia de México, pasando los mexicanos a ser el segundo país en poseer el territorio californiano antes que el tío San. Poco tiempo les duró ya que en 1848, con la fiebre del oro y el estallido de la guerra México-estadounidense, un grupo de colonos estadounidenses plantaron allí una fantástica bandera con un oso que sigue siendo la bandera de California. A partir de 1850, California pasó a ser el estado número 31 de los Estados Unidos, firmando además un compromiso por el cual se convertía en un estado no esclavista. Apuntaos este dato porque es importante para luego. Bueno, pues con todo el oro que tenía la región, California no tardó en llenarse de población y experimentar un maravilloso crecimiento económico que no ha cesado. A finales del siglo XIX, California se conectó por ferrocarril con el resto del país y se convirtió en uno de los principales exportadores agrícolas de Estados Unidos. A principios del siglo XX empezó la revolución cinematográfica que llevaría a Hollywood a ser lo que es hoy en día. Durante la Segunda Guerra Mundial, California se convirtió en un punto crucial para la producción de aviones y barcos, algo que hizo que la población creciese aún más. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XX, California se convertiría en el epicentro tecnológico de todo el mundo, con Silicon Valley. En definitiva, con este resumen podríamos decir que si hubiera que ponerle al planeta una capital, California sería una de las opciones más lógicas. Y es que este estado tiene casi la misma población que toda la península ibérica o que Colombia. Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Quién narices ha querido alguna vez la independencia de California? Bueno, pues tradicionalmente California siempre ha sido un estado demócrata y bastante progresista. Como os hemos mencionado, ya desde su inclusión dentro de Estados Unidos, California fue uno de los pocos estados del sur que rechazó el esclavismo. Además, por su tamaño, California es el estado que más delegados aporta a la Cámara de Representantes. Esto ha hecho que en varias ocasiones hayan aparecido pequeños movimientos secesionistas de corte progresista que buscan desvincularse de la América profunda en cuestiones como la inmigración, la defensa del medio ambiente o la educación, entre otros. La última vez que este tema tuvo algo de eco fue en el año 2016. Y aquello surgió como una respuesta de rechazo a la llegada de Donald Trump a la política estadounidense. Entonces se formó un comité de acción política conocido como el Yes California, promoviendo la secesión de California mediante un referéndum. Y es que esta iniciativa llegó a contar con apoyo de figuras públicas y empresarios muy importantes de Silicon Valley, como el jovencísimo alcalde de Campbell en California, Ivan Lowe. Un hombre del que probablemente vamos a oír hablar con más frecuencia en el futuro. Yes California buscó la realización de un referéndum de independencia. Pero en 2017 uno de sus líderes, Luis Marinelli, se mudó a Rusia y el movimiento perdió ímpetu y apoyo debido a preocupaciones sobre posibles influencias extranjeras. No sienta nada bien allí lo de que alguien se mude a Rusia. No sé por qué. Desde este momento los esfuerzos de los grupos secesionistas en California han sido mínimos. Siendo realistas, las posibilidades de que se pueda materializar esta independencia algún día son bajísimas. No obstante, el revuelo de Yes California comenzó con la primera era de Trump y no estamos seguros aún de que nos estemos encaminando a una segunda. Además, cada vez hemos escuchado más comentarios de que Estados Unidos está más cerca de una segunda guerra civil que nunca. No queremos tampoco ser alarmistas y no creemos que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Pero está claro que las tensiones en el país son un problema. De esta forma, aunque hemos respondido a la pregunta del vídeo, no, no creemos que California pueda independizarse. Eso no quita que también podamos responder a la segunda. ¿Qué ganaría California con la independencia? Vamos a analizar los argumentos de los secesionistas. El primero de los puntos es quizás el más importante. Independencia económica. Aunque Estados Unidos es un país muy descentralizado, parte de los ingresos se envían al gobierno federal. Estamos hablando del músculo tecnológico más importante del planeta. Como hemos dicho en la introducción, California se convertiría en una de las mayores potencias económicas del planeta y en uno de los países con mayor PIB per cápita por encima de países como Noruega. Por supuesto, estamos hablando de Estados Unidos. La desigualdad económica en California es tremenda. De hecho, es de los estados más desiguales de Estados Unidos. Así que no sería oro todo lo que reluciría. Nunca mejor dicho, hablando del lugar de la fiebre del oro. Otro punto a favor sería el control de la inmigración. Este es un problema que trae de cabeza a los estados del sur de Estados Unidos. Lo primero que tenemos que decir es que California es un estado formado por una enorme cantidad de inmigrantes de muchísimos países. Y que recordamos, es un estado progresista. Por eso mismo, a diferencia de otros estados, en California se llevan a cabo políticas santuario que buscan proteger a los inmigrantes no documentados y evitar que estos sean entregados a las autoridades federales. Durante la administración de Donald Trump, este tipo de políticas llevaron a un enfrentamiento entre California y el gobierno federal. De la misma forma que ha ocurrido con el gobierno de Biden y el estado de Texas. Aunque por un motivo opuesto. Por otra parte, California podría tener representación directa en las organizaciones internacionales y tratados comerciales propios. ¿De verdad podría? ¿No sucedería como con China y Taiwán? Quizás este es el punto más interesante para explorar. Lo cierto es que si la separación fuese por una vía pacífica, California seguramente tendría acceso directo a la ONU, la OTAN y el largo etcétera de organizaciones supranacionales del bloque occidental. Y se convertiría en algo parecido a Canadá, pero con más recursos. ¿Y si la separación no fuese tan pacífica? ¿Qué ocurriría con la geopolítica internacional si Estados Unidos no reconociese California? Es curioso imaginarse un Estados Unidos sin California, mucho más conservador, con políticos como Trump o Bans promoviendo el cese de ayudas a Ucrania. Mientras tanto, quizás en la República de California, que tiene un componente activista estudiantil muy importante, las críticas a Israel serían mucho mayores. Por su parte, China estaría encantada de que su mayor competidor se rompiese en dos. Pero, ¿con quién se llevaría mejor? Y, por supuesto, ¿cambiarían las películas de Hollywood? Ya veis que nos gusta divagar, así que comentadnos vuestra opinión. Otra ventaja sería el control sobre las políticas progresistas. Ya sabéis, políticas medioambientales, LGTBIQ+, o los derechos de la mujer. Poco tenemos que explicar aquí. Queda claro que ser uno de los estados más progresistas, en un país que tiene una enorme lucha para no solo frenar, sino recortar este tipo de derechos, debe ser difícil. Y el último punto es que California podría manejar a su antojo el centro tecnológico más importante en el mundo. Crear un entorno de innovación con menos regulaciones fiscales para atraer inversión como nunca se ha visto. Aunque la realidad es que tampoco está muy claro de que California, sin el resto de estados, vaya a poder atraer más inversión por sí misma, ya que, seguramente, si California se ha independizado, hayan pasado en el mundo un par de cositas desestabilizantes por medio. Y es que, sin duda, la posible separación de California sería un terremoto para toda la política mundial. Y aunque seguramente no ocurra en mucho tiempo, nos ha parecido divertido explorar esta posibilidad. Y ahora, ¿tú qué piensas? ¿Sería bueno para el mundo que California se separase de Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.